Bueno, estamos en un servicio de experimentación animal. Esto significa que en este servicio trabajamos con animales. Hacemos ensayos sobre animales. Aquí trabajamos principalmente con ratón. Tenemos autorización para trabajar con otros animales, pero la mayoría de lo que tratamos son ratones. ¿Por qué? Porque el ratón es un animal que se utiliza muchísimo en ciencia, es el más utilizado porque tiene un genoma que se puede modificar muy fácilmente. Entonces hace que tengamos lo que se llama modelos animales de enfermedad. Es decir, los ratones tenemos la posibilidad de tener cepas de ratones, como tenemos en este animalario, que modelizan o que simulan de alguna manera enfermedades humanas. Estos ratones son muy útiles para la ciencia porque nos permiten investigar cómo se desarrolla la enfermedad en humanos y también nos sirve para el estudio de tratamientos. Así que básicamente los utilizamos para realizar lo que se llama ciencia básica y también hacemos un poco de relacional. ¿Qué es la ciencia básica? Bueno, la ciencia básica es investigar un poco lo que no se conoce en ciencia. O sea, trabajamos un poco al límite del conocimiento humano. Entonces puede ser la generación de un modelo animal, un animal que desarrolla una enfermedad y nos sirve para estudiar la fisiopatología de esa enfermedad, conocer cómo se desarrolla o cuáles son los genes que están implicados, las vías de señalización. Eso sería investigación básica. Y también realizamos algunos proyectos de investigación traslacional que es un poquito más aplicada para que llegue a la salud humana. Dentro de estos proyectos podría ser generar tumores humanos en ratones y probar fármacos. Los animales se utilizan mucho para probar distintos fármacos y vacunas que luego se pueden aplicar en sanidad humana. Y esto es investigación traslacional. En investigación animal o experimentación animal una cosa muy importante es que estamos sometidos a una regulación muy estricta. Esto es debido a que desde los años 70 ha habido mucha preocupación a nivel social por el bienestar de los animales porque no se utilizan animales en experimentación. Entonces yo creo que es muy importante que la sociedad entienda que estamos sometidos a una legislación europea bastante estricta y también una legislación española que nos aplica y que todos los proyectos que se realizan con animales pasan por lo menos el filtro de dos comités de ética. Los comités de ética están formados por personas expertas que trabajan en experimentación animal y de alguna manera se hace un balance sobre el beneficio que va a tener el ser humano con el proyecto que se va a realizar versus el sufrimiento que va a poder sufrir el animal. Y siempre tiene que haber un equilibrio. Es decir, tiene que haber un beneficio para el ser humano pero no se puede hacer cualquier cosa en los animales. Por eso los centros como este estamos muy dotados de personal competente, de personal que estamos muy formados en esta área, que tenemos mucha experiencia. Estamos obligados a tener un responsable de bienestar animal, por ejemplo. Suelen ser veterinarios, en este caso nosotros somos veterinarios, y se encarga de valorar todos los días a los animales y de ver que su estado de bienestar es adecuado. Y luego tenemos también un veterinario, que en este caso soy yo, que es encargado de la sanidad. Es decir, cuando se detecta cualquier alteración o desviación del bienestar, tenemos el responsable de bienestar animal que tiene que establecer unas medidas correctoras para que el animal alcance su bienestar adecuado, un bienestar fisiológico o un bienestar etológico de comportamiento. Y también tenemos que cuando se detecta que hay una desviación de la salud, o sea, el animal está enfermo, es el veterinario el que decide qué pasa con el animal, si se le trata o si el sufrimiento que está teniendo es innecesario y se tiene que sacrificar. Y estos dos expertos son independientes del investigador. Es decir, ellos al final deciden lo que se tiene que realizar con el animal a pesar de que el investigador esté o no esté de acuerdo. Es decir, siempre va a primar el bienestar y la salud del animal. Los animalarios o los centros de experimentación se consideran unidades de riesgo biológico. Es decir, podemos trabajar en este caso, nosotros tenemos una unidad de riesgo biológico de tipo 2, trabajamos con animales a los cuales podemos infectar con virus, bacterias o hongos que pueden crear enfermedades en el ser humano y esto lo hacemos con unas medidas de bioseguridad muy estrictas. Y para nosotros también es fundamental que el animal esté absolutamente sano. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que hay ciertos microorganismos que pueden afectar los resultados de experimentación. Aunque no aparezcan signos evidentes de enfermedad en el animal, sí que nos afectan los resultados de experimentación y por eso trimestralmente se toman controles sanitarios a los animales. Se les toma muestras de heces, de piel, un poquito de sangre, una gotita de sangre y se mira que estén completamente sanos. Es decir, que los animales están muy, muy controlados.